Fundación Sarmiento Palau presenta Sarmiento TV Más Fundación Sarmiento TV Más Fundación Sarmiento Palau de la Escuela Carlos Sarmiento Lora y del Parque Carlos Sarmiento Lora allá ubicado también en el municipio de Tuluá A propósito, el león la mascota de la Escuela Carlos Sarmiento ¿Cómo va evolucionando esto? Aquí está la nota con todos ustedes ¿Te parece Vivi? ¿Cómo va Leo? ¿Cómo va a ser la cara de Leo? Su figura Esa brillante idea de la doctora María Clara Naranjo porque a partir de ese momento la escuela tiene su propia mascota Generalmente las mascotas me inspiran miedo y viendo en estas noches en Facebook las cosas alcanzo a ver un león jugando con un balón de fútbol y el león pero lo seguía y se tiraba al agua y seguía persiguiéndolo y esta es un león y es Leo y yo soy Leo y aquí tengo un león Para darle vida a Leo se utiliza una técnica de ilustración pues tradicional empezando por el lápiz y el papel para la construcción de la cara buscamos plasmar los rasgos característicos del león en este caso la fuerza y tratar de resaltarlos aquí estoy haciendo la estructura del personaje estamos tratando de darle una caja toráxica más ancha una vez tenemos definidas ya las proporciones por encima de la estructura del personaje ya está un poco más con volumen se empieza a limpiar el dibujo se eliminan las líneas que no vamos a necesitar y vamos realzando el boceto como tal una vez se tienen listos varios bocetos varias propuestas se presentan a la dirección ejecutiva organizada por la doctora María Clara Naranjo se discuten, se le hacen correcciones y finalmente se escoge el más acertado después lo que hacemos es sobre un pergamino trazamos las líneas de manera muy limpia para poder digitalizar y pasar a través del software al computador y darle color, textura aquí les presento a Leo él reúne todas las características que un jugador de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora tiene creo que es un acierto más de la doctora María Clara Naranjo al proponernos un león como mascota de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora ya que este personaje reúne las características de fuerza, liderazgo, imponencia agresividad velocidad es inteligente Leo va a ser muy importante para el área de comunicaciones porque a través de él podemos transmitir mensajes que van coherentes con nuestra metodología de educación y posteriormente construir el Dumi que es quien nos va a acompañar en los accionarios deportivos va a estar alentando dando fuerza a las categorías que participan en los distintos torneos de la ciudad y del país Leo tiene el sello Sarmiento ha aparecido un chico 17 años de acá de la Sarmiento ahora tiene la camiseta del Deportivo Cali juega con los grandes con la Sub-20 pero tiene a todo el mundo enloquecido Jason Tolosa ha hecho ese jugador todo el proceso formativo en la escuela Carlos Sarmiento Lora realmente es un crack es evidente que tiene el sello Sarmiento yo llegué a la escuela Carlos Sarmiento Lora gracias a un convenio que se hizo con el club Nuevo Milenio me traba a la edad de los 11 o 10 años Jason Tolosa nos llega cuando la categoría es gorrión un niño muy Jason era muy habilidoso y siempre ha sido muy habilidoso le gusta mucho el gol le gusta mucho encarar y era muy rápido y sigue siendo muy rápido el profe de Siderio me dio la oportunidad de probar con la categoría mayor y pues le quedé gustando y desde ese entonces me dejó con esa categoría el día que debutó el hombre hizo tres goles y después hizo todos esos malabares que yo le enseñaba porque hizo un túnel, dos túneles y ahí se dice este pelado es atrevido que es lo que yo gusto de los jugadores el talento cuando estuve con el profe Lilo y me brindó la oportunidad de ser capitán de la categoría juvenil la cual él la dirigía vas a hacer historia en este país te acordarás de mí con el profe encontrarlo de nuevo es como un... es algo bonito porque ya llevaba tiempo sin verlo y sin nada cuando el profesor dirigía la 98 tuvimos un partido en la final de la liga de caucana yo estaba pues entre los que iba a jugar la final y el día el día que sacó los convocados pues con la idea de sacar el entreno no me di cuenta y no me llevó a la final y eso todavía lo llevo aquí presente lo marco lo marco sí porque era era mi primera final desde que había llegado la Sarmiento y no llevaba tanto si hoy me tocara que volver a a tener esa final y si él hubiera estado en esas circunstancias créanme que ya no lo sacaría del entreno porque sé sé hoy que es Jason Tolosa con el balón y si el balón dentro de la cancha por eso digo que Jason Tolosa tiene el sello Sarmiento y sí que lo tiene ganado bonito encontrarse con la gente que siempre ha estado con nosotros con los profesores con la junta directiva que siempre han estado pendientes y todavía siguen estando pendientes yo creo que es un jugador diferente a muchos de aquellos jugadores que todo el mundo quiere ver que todo el mundo quiere seguir acompañar en los estadios y por aquellos que que tanto ofrecen sobre todo los clubes internacionales como le fue hijo bien gracias si como vamos el colegio las dos cosas ahí ah bueno usted sabe que no podemos desfallecer en eso no tenemos que estar pendientes de las dos cosas porque usted sabe que el fútbol puede ser una carrera muy larga pero la educación es para toda la vida entonces por eso tenemos que estar enfocados en las dos cosas bueno mi cuarto como pueden ver refleja en lo que me enfoco en lo que me dedico y también refleja pues el amor que tengo por la escuela Carlos Armiento Lora que me hizo pues pintarlo de verde en la escuela Carlos Armiento Lora tuvimos la oportunidad de viajar a un torneo internacional que se realizó en Argentina que gracias al apoyo del profe Tierra Adentro me dio la confianza de ser el capitán del torneo del cual quedamos campeones y pues con todo eso quedé goleador y pues este fue el regalito que me traje a casa fue la primera vez que viajaba en avión entonces pues en todos lados queríamos tomarnos fotos aquí nos regañaron que no me podían tomar fotos en el en el área de los tiquetes y pues me la hicieron eliminar pero pues un amigo que me alcancé a enviar por WhatsApp entonces ahí quedó todavía de ahí en el avión y viendo que la escuela siempre mantiene publicando fotos mías o siempre mostrando los videos de los goles entonces siempre han estado como muy pendientes en el momento estoy terminando ya el grado 11 pues siempre desde que empecé transición y bachiller siempre he tenido un rendimiento muy alto en mi casa vivimos mi papá mi mamá y mi hermana y pues mi abuela no vivía acá pero pues como si viviera acá yo me hice cargo del niño porque la mamá ella es docente entonces no le queda tiempo para ella andar atrás de él entonces yo como la abuelita entonces yo me hice cargo de él y yo ando para donde él va estoy yo sí yo sufro mucho en los partidos cuando me lo atropellan cuando me le meten algún golpe entonces yo sufro mucho sufro me duele el corazón y grito me van a matar mi muchacho o qué desde pequeño demostró que era un niño que que quiere salir adelante que siga adelante y que no haya malos pasos porque eso es lo que termina la carrera lo que más me gusta de mi hermanito es que haga muchos goles que siga adelante los rulitos o crespitos pues como como lo llaman siempre los quise tener ya que veía mucho jugar a cuadrado entonces vi pues muchos partidos de él y vi pues el corte del pelo y pues creí que era una forma pues de yo tenerlo y además era muy frentoncito yo entonces los rulos ayudan ya a tapar la frente y eso pues ese corte me ha gustado mucho y pues me han dicho que lo cambie pero por el momento pues no tengo otro corte más que hacer ahí está una iglesia así o qué ahí a la la iglesia estamos acá en el barrio el vallado acá donde yo crecí donde viví la gran parte de mi vida aquí donde donde el profe Eduardo me recibió cuando tenía tres, cuatro años que me empezó a gustar el fútbol y pues aquí en esta cancha como ustedes la ven así peladita es donde donde uno aprendió a coger mucha técnica el dominio con el balón más que todo y eso que ya ya gracias a Dios la ha estado mejorando y ya no tiene tantos tantos problemas como las tenía antes yo prometí algún día pues ayudar a organizarla pero pues se me adelantaron pero bueno otras cosas vendrán ¿no están bien? bien Jason llega a esta cancha a los cuatro años se le veía a él desde muy pequeñito las ganas de jugar esa seriedad ese impulso se enojaba cuando no veía el grupo bien en ese entonces él entrenaba acá y se me volaba la abuela se me lo llevaba y entrenaba en Nuevo Milenio ¿y dónde está tu abuela? no la abuela está en la casa hazme jugar me decía ah sí pero me llegaba a los segundos tiempos y bueno no me abandonaba y lo bueno es que ahora veo que él él está tocando la cima pero él está con nosotros un borde interno un borde externo ahora ya él me tiene que enseñar a mí porque como vemos tremendamente el bútbol ya para él es todo la llegada del Deportivo Cali fue gracias al muy buen proceso que realizan acá en la escuela Carlos Armento Lora Tolosa me parece un jugador de fútbol bastante bastante dinámico cuando cuando tiene la posibilidad de encarar es muy fuerte en el uno contra uno y también es un jugador goleador entonces por ahí creo que que tiene todo para ser un buen encarador y también goleador entre los equipos que tenía para escoger que era Tolima Millonario Santa Fe también escuché Nacional me decidí por el Deportivo Cali todo lo que aprendí en la escuela tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de reflejarlo acá en el Deportivo Cali y pues eso es lo que me ha dado para poder estar ya en la categoría de sus 19 que lo que buscan es tener un aporte mío en la parte de los goles en el futuro me visualizo jugando en Europa pero antes de eso creo que tengo que dar unos pasos cortos la experiencia que tuve en la práctica con los profesionales fue muy bonita ya que del día anterior la empecé a vivir relajándome haciendo el entrenamiento invisible tomándome ese entrenamiento como una final él reúne muchas cosas reúne la parte técnica reúne la parte de velocidad y de repentización en las jugadas definitivas es un jugador que en momentos difíciles logra resolver situaciones de dificultad entonces eso lo hacen lo hacen acreedor a que es un jugador muy completo que en el futuro cercano yo creo que él puede llegar a estar en nuestro plantel profesional creeríamos de que puede llegar a integrar también las selecciones juveniles de Colombia es un jugador bien valorado por sus rivales por los técnicos que lo han manejado yo creo que Jason bien encaminado bien llevado no va a tener ningún problema como para llegar a estar Dios quiera más adelante en el plantel profesional del Deportivo Cali lo quiero ver jugando ahí donde está en el Cali y más arriba donde Dios me lo coloque los habilitadísimos por derecha centro cada uno tiene que luchar por sus sueños independiente de quien tenga al lado no siempre día a día van a encontrar personas que los van a apoyar como en esta oportunidad yo los tengo a todos los niños del Vallado y en especial a todos los a todos los que tenga este sueño que nunca deje intentarlo y que siga soñando en muchas ocasiones Ricardo televidente de la gran familia Sarmiento las adversidades son el final de nuestros sueños de nuestras vidas de nuestras ilusiones resulta que esta historia es todo lo contrario una muestra de amor y tenacidad bellísima historia que se desarrolló en el parque Rúa del parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá simplemente siéntese y vea esta nota aprendamos ¿qué van a hacer ahora más tarde? ¿qué? ¿qué propones? ¿qué? ¿va a pintar? sí ¿sí? ¿pintamos? ¿vamos a pintar ahorita más tarde? sí normalmente venimos a hacer hidroterapia yo vengo y lo acompaño y nos divertimos ahí él siempre está allí pendiente de Sara pendiente de Melba o si se enferman o si algo él se preocupa mucho y está pendiente entonces es como la unión bueno pues yo conozco a Mariluz a la mamá de Juan Pablo la conozco desde que teníamos cinco años estudiamos juntos en la primaria y llegué a Colombia y la otra vez nos volvimos a contactar por teléfono entonces claro imagínate yo verla ella que fuimos chiquiticas a la escuela ver el niño ella pues para mí es como si fuera mi hijo para mí Juan Pablo es un hijo más nosotros venimos siendo amigas hace mucho tiempo nos reencontramos debido a la crisis que se formó en Venezuela entonces nos unimos y Juan Pablo pues quiere mucho a Melba a Sara primero viví muy muy rico en Venezuela muchos años le debo a Venezuela a mi hija que es de allá y su padre es de allá y todo viví muy muy rico pero ya pues con el tiempo ya por cosas del gobierno y todo fueron cambiando ya las cosas ya no había alimentos no había medicina una inseguridad terrible yo tengo un problema con usted usted por qué me pone apodos a mí ¿cómo? Goku él me dice Goku a mí ¿y a ella? la prima ¿sí? ¿la prima? ¿y usted la quiere mucho? ¿cuánto la quiere? ¿cuánto es eso? ¿bastante? mucho ah bueno Juan Pablo representa la felicidad la unión la valentía la querer salir adelante cada vez más él es un niño que se esfuerza cada vez quiere hacer las cosas mejor entonces representa esa lucha diaria con él y él también representa todo venimos principalmente a acompañar a Juan Pablo y pues para que la niña también se distraiga para que ellos juegan se distraen cambia de ambiente no estar encerrada en la casa todo el día Juan Juan ¿hace cuánto usted viene al parque Carlos Armito Lora? ¿hace cuánto? ¡oh! ¿eso cuánto quiere decir? mucho ¿y tú hace cuánto vienes acompañando a Juan a las terapias y todo? hace como un mes como un mes viene a acompañar a las terapias ¿y qué hace mientras tanto usted? pues a veces me meto a la piscina otras veces me quedo mirando la compañía lo más bello que tiene Juan Pablo es la sonrisa la amabilidad la recocha él usted siempre lo ve así con recocha con positivismo con ganas de salir adelante Juan Pablo es un niño muy inteligente muy dulce él tiene mucho para dar es un niño que da mucho cariño enseña mucho ahí están los dos primos un abrazo entre colombianos y venezolanos eso sí a todos es una historia muy bonita donde esta familia se une a pesar de las dificultades a pesar de todo también de las situaciones de discapacidades pero de que hoy el parque Carlos Armito Lora les brinda la oportunidad de estar juntos y él cada que va a visitarla le lleva un bombón le lleva un dibujo nunca falla él una visita sino un dibujo para Sara y llegó el momento del Caracara el momento más esperado de este programa el Caracara con María Clara hoy Oscar Luis El Chango Cárdenas y Jaime Orlando Dinas en el Caracara de María Clara los dos enmascarados del periodismo y ahora vamos con las preguntas una loción Carolina Herrera Kelvin Klein Rubia o Morena La Morena La Rubia El jugador más inteligente y el no inteligente que hayas conocido Willington Ortiz Mario Alberto Yepes El menos inteligente varios sobre todo en materia de formación pero para no herir absolutamente a nadie dejémosla ahí Diego Armando Maradona El más difícil de entrevistar ¿cuál fue? Difícil, difícil era Julio César Falcioni No por él sino por su entorno Cristiano Ronaldo Un clásico en Colombia El nuestro El Vallecaucano el clásico Cali América Cali América sin duda alguna Un ícono en el periodismo Hernán Peláez Restrepo Mario Alfonso Escobar Izquierdo Una ventaja de ser periodista Que podemos tener una gran cantidad de amistades Estás en lugares en donde personas con influencia y adinerados no están ¿El periodismo es bien pago? Considero que sí Sí Desde el punto de vista de hacer periodismo independiente sí me han salido bien las cosas trabajando para empresas no porque te explotan y no te pagan bien Defina al Cali en una palabra El equipo de las necesidades Un equipo con historia y que con su fútbol siempre quiere perdurarlo ¿Y al América? El equipo de las prioridades El América que ha estado en la vez un equipo mediocre ¿Cuántos te escuchan? Yo creo que la gente me acepta me quiere me respeta y sobre todo porque el llavero del chango seguirá creciendo Con uno basta porque se le transmite a dos los dos a cuatro los cuatro a ocho los ocho a dieciséis y así sucesivamente ¿Caderas o pecho? Las doble troque caja ancha como decimos popularmente Miro más las caderas que el pecho ¿Su color favorito? El tono amarillito El amarillo claro ¿Pekerman o Maturana? Pekerman indiscutiblemente nos ha dado unas emociones muy especiales Me quedo con una combinación entre los dos sin ser acomodado porque Maturana es un filósofo y Pekerman está actualizado ¿Y el mejor deportista que ha dado Colombia? Antonio Cervantes Kit Pambele Jacqueline Rentería ¿Un entrenador? Gabriel Ochoa Uribe Reinaldo Rueda Rivera ¿El Mundial o la Champions? El Mundial indiscutiblemente Ambos ¿Qué no volverías a hacer? Meterme a estudiar ingeniería sanitaria como en algún momento lo hice No tan infiel como lo he sido Una palabra que lo define Carismático De frente ¿Cuál es el mejor gol que has hecho? Lo hice en la cancha de San Luis hace muchísimos años pero no fue en la cancha fue en la casa de un amigo tratando de conseguir novia El estar en la final intercontinental de clubes en Tokio en el partido Real Madrid Boca me hice pasar como si fuera propietario de los derechos deportivos y tuviera la exclusividad de hacer una entrevista directa con los jugadores de Boca y Menem el presidente que era hincha de River Play y con escolta me llevaron a la mitad del terreno de juego entrevisté a los mejores jugadores del Real Madrid a toda la plantilla de Boca sin tener los derechos se querían morir los españoles y los argentinos ¿De local o de visitante? De local De visitante porque tengo limitaciones y uno con limitaciones trabaja mejor ¿Cómo defines al doctor Herrán Pelaez? Un periodista para todos los estratos sociales Un periodista completo como profesional y como persona ¿Y a Iván Mejía Álvarez? Muy cáustico El mejor haciendo radio prensa y televisión combina los tres muy bien ¿Y a Carlos Antonio Vélez? ¿Cree que toda se la sabe? Muy buena en la parte táctica y estratégica hay veces exageran la terminología ¿Salsa o vallenatos? Indiscutiblemente como caleño como vallecaucano la salsa ¡Oh la salsa! Odio al Vallejarto ¿Juegas fútbol? Muy malo Patacón no malísimo perverso Sí y lo hago bien Y llegamos entonces al final de la décima edición de Sarmiento TVMás Ricardo un placer de nuevo estar contigo Sabe que estoy feliz porque cada día me hablan más de este programa positivamente Muchas gracias por dejarnos llegar a su casa y muchas gracias a mí por el besito que me acaba de dar que me arregló toda la tarde Gracias a Telepacífico por confiar en nosotros a la Fundación Sarmiento Palau y especialmente a ustedes por la confianza Llegamos al final entonces recuerden que la cita será el próximo Sábado 2 y 30 de la tarde el besito me dejó Ay, por Dios Chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.